Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Malulu. Hoy les voy a enseñar a hacer scanties o collets. Les enseñaré a hacer de diferentes tipos dependiendo de su gusto o preferencias personales. Por ejemplo si quieren que les quede así más o menos como con harta vuelta o si prefieren que les quede así más recto y les voy a enseñar dos terminaciones una que es esta que es lisa y otra que es esta que tiene como pequeños corazoncitos en algunos de sus puntos. Les voy a enseñar a hacer estos diseños. Lo bueno de estos scanties es que pueden utilizar son los restitos de lana que les vayan quedando porque se utiliza muy poquita lana y también les puede servir diferentes tipos de lana. Esta es una lana más bien gruesa, casi para paralillo 6, esta es para 4.5, y esta es como un velvet, es algo así más suavecito, como un terciopelo. Así que pueden utilizar la lana que ustedes tengan. Los invito a que de inmediato empiecen a compartir Scrunchy Malulu para que yo pueda ver todo lo que ustedes hagan. Entonces ahora comencemos. Los materiales que vamos a necesitar, ganchillo correspondiente al número de la lana que estén usando, marcador de puntos, tijeras, elástico o cualquier tipo de collet que tengan, del color que sea. Usualmente no se nota mucho después que tenemos el tejido. Entonces, para comenzar, vamos a tomar nuestra lanita. Recuerden que pueden utilizar aunque sea un restito de lana, no necesitan más que un poquito nada más. Entonces, ponemos nuestro ganchillo por dentro del elástico que vayamos a usar y tomamos lana. Así, simplemente. Y de esta manera vamos a tomar las dos lanas que nos quedan al otro lado. Esto es más que nada para resguardar, que nos quede súper seguro. Y luego de esto, hacemos una cadeneta. Y esta es la cadeneta que para variar vamos a marcar. Yo sé que soy súper insistente con el marcar, pero ustedes ya saben que es la mejor forma de que nos resulten los proyectos. Y ahora simplemente vamos a hacer puntos bajos en todo nuestro elástico. Para esto, vamos a ingresar el ganchillo por dentro del elástico y luego tomamos lana. La sacamos hacia adelante, quedamos con dos lazadas en nuestro ganchillo y las atravesamos juntas. De nuevo, vamos a ir perdiendo de inmediato esta restita de lana que nos sobra. Entonces, pasamos, tomamos lana, quedamos con dos y los atravesamos. Tomamos por dentro, tomamos lana, quedamos con dos y atravesamos los dos juntos. Así, vamos a continuar por un total de 28 puntos bajos. Tan solo haciendo puntos bajos alrededor de su elástico o cole. Les voy a enseñar una técnica para que se les haga más fácil. Pueden con el dedito meñique tomar el elástico así y con el dedo pulgar y el del medio de tu mano izquierda lo afirman. Entonces, así no se les va a mover el elástico al momento de pasar el ganchillo. Y se les va a ir haciendo mucho más fácil. Entonces, vamos a hacer 28 alrededor de todo el elástico. Listo. Ya hice mis 28 puntos bajos alrededor de mi elástico. Una cosa, si sienten que su elástico quizás es más pequeño que el que les estoy mostrando yo ahora y ven que le están quedando los puntos demasiado apretados, no duden en quizás hacer algunos menos. El resultado va a ser el mismo. Así que vean simplemente que solamente estas 28 vueltas cubran lo que es el elástico, pero no que queden completamente apretadas. Ahora, simplemente hacemos un punto deslizado sobre el punto que teníamos marcado con el marcador. Y así hemos terminado la vuelta número 1. Ahora, vamos a la vuelta número 2. Vamos a subir con 3 cadenetas. La tercera la vamos a marcar. Y vamos a hacer 3 puntos altos en cada punto bajo que habíamos hecho en la vuelta anterior. Estas 3 cadenetas ya son 1 en este punto que estamos trabajando ahora. Vamos a hacer 2 y 3 en el mismo punto. luego, en el siguiente punto vamos a hacer 3 puntos altos. Les recuerdo, punto alto, tomo lazada, quedo con 3 saco 2 y luego 2 nuevamente, tomo lazada ingreso saco, quedo con 3 saco los 2 primeros y luego los 2 que vienen ese es el punto alto entonces vamos a seguir así, haciendo 3 puntos altos por cada punto bajo que teníamos les recuerdo metemos por debajo de nuestra V tomamos lana sacamos los 2 primeros y los 2 segundos lazada pasamos tomamos lana los 2 primeros y los 2 segundos y así vamos a ir por toda nuestra vuelta 3 puntos altos por cada punto bajo listo terminé de hacer 3 compuentos en cada uno de los puntos bajos anteriormente ahora simplemente hago punto deslizado sobre el punto que tenía marcado en mi marcador tomo lana y atraveso y terminamos esta vuelta está tomando forma ahora tenemos que tomar una decisión queremos nuestro cole liso o lo queremos con esta terminación que son como pequeños corazoncitos en sus esquinas si lo queremos liso así lisito que no tenga nada encima simplemente hacemos una cadeneta la marcamos y hacemos puntos bajos en cada uno de nuestros puntos altos solo un punto bajo en cada uno de nuestros puntos altos y así continuamos toda la vuelta solo con puntos bajos y en el caso que queramos estos mini corazones en nuestras esquinitas que igual le dan un toque muy bonito en este caso vamos a hacer lo siguiente vamos a partir con una cadeneta igualmente vamos a hacer dos puntos bajos y en el siguiente punto vamos a ingresar pasamos la lana con punto deslizado y hacemos tres cadenetas hacia arriba ok y en el mismo punto donde hicimos este punto deslizado volvemos a hacer un punto deslizado y luego hacemos tres cadenetas de nuevo arriba y en el mismo punto volvemos a ingresar y hacemos un punto deslizado de esta manera nos queda nuestro corazoncito ven vamos de nuevo hacemos tres puntos bajos uno dos tres aquí anteriormente hice dos porque uno ya es el que había hecho yo con la cadeneta ok entonces por eso hice dos y luego el corazoncito ahora vamos a ir cada tres puntos bajos un corazoncito entonces un, dos, tres en el siguiente punto paso tomo lana y simplemente hago un punto deslizado ahora hago tres cadenetas y en el mismo punto donde hice el punto deslizado hago un punto deslizado ahora uno dos tres cadenetas y en el mismo punto hago un punto deslizado y ahí y ahí nos quedó nuestro corazon de nuevo una cadeneta un punto bajo dos puntos bajos tres puntos bajos y en el siguiente punto punto deslizado tres cadenetas punto deslizado nuevamente en el mismo punto tres cadenetas y punto deslizado y así continuamos hasta el final tres puntos bajos luego punto deslizado tres cadenetas punto deslizado en el mismo punto tres cadenetas punto deslizado en el mismo punto y luego seguimos tres puntos bajos y así sucesivamente hasta el final y ahí ya nos queda el motivo de nuestro cole seguimos así hasta el final y les muestro cómo cerrar este tejido una vez que hayan dado toda su vuelta con sus puntos bajos y su motivo de forma de corazón llegamos hasta el final y simplemente terminamos con un punto deslizado ahora para cerrar nuestro tejido hacemos una cadeneta al aire cortamos nuestra lana y tiramos fuerte eso y con una agujita lanera vamos y perdemos la lanita que nos sobró entre medio de nuestro tejido así de simple porque si nos queda mucho lo cortamos y listo está listo su scrunch ahora que lo estaba haciendo se me ocurrían tantas cosas como que yo pensaba que por ejemplo pueden utilizar un color para hacer no sé las cadenetas de base otro color para hacer arriba otro color para utilizar quizás la orilla o quizás todo un color hasta la orilla y la orilla de otro color no sé se me ocurran muchas cosas pero ahí quiero ver la creatividad de ustedes y los invito si realizan este proyecto no olviden etiquetarme en mi instagram malulo.ca y a la vez también suscribirse y activar la campanita de notificaciones en malulonid en youtube y el hashtag es crunchy malulu para que yo los pueda ver todos un abrazo chau 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 chau